Hola, ya nos tienen nuevamente aquí. Ya saben, somos los de Relatos. Relatos en la programación de Déjate de Historias. Bueno, pues la ocasión de entretenernos un buen rato con un tema agradable, como agradables son las personas que vienen a hablarnos de ese tema, a contarnos relatos, que para eso el programa se llama de esa manera. Y de vez en cuando surge también la ocasión de saludar a un colectivo de profesionales, cosa que como saben, si me siguen, hago de vez en cuando. En esta ocasión vamos a saludar a todas las peluqueras, bueno, los peluqueros también, pero preferentemente a ellas, que no sé por qué estadísticamente me parece a mí que son muchas más, y porque son las responsables en todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los pueblos, de que las féminas, de que las mujeres tengamos un aspecto majo, un aspecto saludable. ¿Qué sería de nuestro aspecto o de nosotras sin el arreglo de vez en cuando, aunque sea una vez al mes, de la peluquera, de ese peinado, de ese corte, de ese teñido? ¿Están de acuerdo conmigo, verdad que sí? Bueno, pues hoy nuestra invitada se llama Irene Copado, ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Irene. Bienvenida. Y ejerces tu oficio de una manera un tanto singular y particular, que habrá muchas como tú, que están haciendo lo mismo. Y es decir, en vez de permanecer en la peluquería, que sería lo normal, pues haces visitas a domicilio para peinar novias, por ejemplo, para estar en un plató de cine o de televisión, para estar en un evento importante donde es necesario que estéis allí las peluqueras, en vez de que se desplacen a vuestra peluquería. Eso me parece, bueno, pues estupendo en el sentido de que os permite hacer más cosas y hasta tener más creatividad, ¿no? Algo más novedoso. Novedoso, desde luego que sí. Algo más novedoso porque la gente realmente lo que quiere es tranquilidad, estar en su casa. Sí. Hay peluquerías que realmente no abren a las 7 de la mañana, pero nosotros estamos a la hora que ellos necesitan, claro. Entonces, bueno, es una manera de tener más facilidad a la hora de poder hacerte el trabajo que te haces en una peluquería. Nosotros, por ejemplo, lo que no hacemos son peluquería de salón, o sea, como tal, en plan de tintes y corte y cosas de estas, pero sí que hacemos como una peluquería de plató de alguna manera, que trabajamos con pelo seco y demás, pero con un resultado estupendo. Y lleváis, por ejemplo, vamos a situarnos en el caso de que tenéis que peinar a una novia. Los peinados de novia siempre son distintos, espectaculares, preciosos, muy especiales, ¿no? ¿Y lleváis a la casa todo el utillaje o...? Todo. 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 Todo lo que se necesite en ese caso es un maletín que parece el de cocha piquer, como se dice normalmente. El baúl de la piquer. El baúl de la piquer se lleva absolutamente de todo. El primero, o sea, generalmente se suele hacer una prueba, ¿no? Si la novia quiere hacerse prueba y gente, pues, de repente no quiere prueba, y vamos directamente el día de la boda a hacerle el trabajo directamente. Y hay otras que sí que necesitan una prueba. Las madrinas, hay algunas que también necesitan prueba y quieren ir a pruebas en la peineta y la mantilla y todo lo que conlleva ser una madrina también. Entiendo que en el caso de las bodas, lo mismo para peinar a la novia que a la madrina, ¿ya habéis concertado por teléfono o una visita previa? ¿En qué va a consistir vuestro trabajo? ¿Cómo va a ser ese peinado? Por supuesto, sí. Aquí mi trabajo realmente es recibir las llamadas que van por medio de mi web, ¿vale? Entonces yo lo que hago es entender al cliente a la perfección, de manera que sepamos realmente qué es lo que necesita. Pedimos fotos, pedimos tipo de peinados que quieran llevar, referencias en todo caso, qué tipo de pelo tienen, todo ese tipo de cosas antes de hacerse la prueba, incluso si fuera el día de la boda directamente. Y es muy importante saber cómo va a ser el escote de ese vestido, ¿no? Escote, espalda, malas... Para proceder al peinado, porque claro, me imagino que un pelo lacio encima del escote no debe quedar muy bien, ¿no? No hace... no agrada mucho, no. No, efectivamente hay personas que pues tienen una idea de peinado que quizá con el tipo de pelo que tiene esa persona nunca le va a favorecer. Entonces nuestro trabajo es asesorar y enfocarlas un poco a que lleguen a verse bien, aunque sea con otro tipo de peinado que ellas tenían inicialmente pensado. Y al final terminan gustándolas. Y Irene, es más fácil trabajar sobre pelos largos porque permite más adornos, más creatividad, más cositas que se ponen florecitas, algunas joyitas, bueno, joyitas, bisutería. Exacto. Es que hay cabezas que son absolutamente preciosas. Y mientras la melena sea más larga y con más volumen, puedes hacer trabajos muchísimo más creativos porque tienes donde más pelo, donde trabajar. Entonces... ¿Y cómo se vive esa situación a nivel anímico ahí en la familia? Es una pequeña revolución, ¿no? Pues es un poco... ¿Todos quieren intervenir o algo, no? Todos quieren intervenir. Nosotros intentamos que haya cuantas menos personas en la habitación mejor, sea en un hotel, en una finca, porque nos desplazamos a todo tipo de sitios, pero intentamos que haya las menos personas posibles porque se crea un caos. En la prueba también, porque lo que le dice la madre es una cosa, lo que dicen las sobrinas es otra, la madre, la tía, la... Entonces, claro, al final la novia llega a un momento que no sabe ni lo que quiere ni que le queda bien. Entonces, es verdad que los nervios juegan malas pasadas en ese... Pero habiendo una prueba previa, sí es verdad que el día de la boda se llega mucho más tranquilo porque ya llegas a saber qué es lo que quiere de verdad. Y si hay alguna duda, desde luego, la que debe llevar la voz cantante es la profesional. Y la novia se fía de vosotras. Efectivamente, efectivamente, confían en un día muy especial, en una persona que al final están contactando por una web que no conocen personalmente y entonces tienes que darle la confianza absoluta de que todo va a salir bien. Y ese es al final como mi trabajo. Y buscar a las profesionales adecuadas para cada tipo de trabajo. Nos le dimos una peluquería o un maquillaje para un plató, que para un evento, que para una boda, que para un... Entonces, pues a partir de ahí hay que buscar un equipo de profesionales que es el que tenemos para poder hacer este tipo de trabajos. Irene Copado, ya hemos peinado a esa novia, luego procede a vestirse, ¿verdad? Y ya pues todo lo que ha de venir en el transcurso del día hasta llegar a la iglesia se hace la boda, se hace el acto precioso y poco a poco ese peinado se va deteriorando inevitablemente porque es muy complicado y porque a lo mejor el velo está tirando de él. Que hay novias que prefieren llevar velo. Sí, todavía hay alguna. ¿Os complica un poco el trabajo a vosotras? Complica un poco sobre todo porque luego llega un momento en el que la profesional se tiene que ir de allí porque empieza la boda, como bien dices, pero llega el momento en el que hay alguien de la familia que le tiene que quitar ese velo, esa mantilla o esa... a la madrina en este caso, a la novia. Y bueno, se tienen que colocar las cosas de una manera estratégica para que se puedan quitar sin que haya luego problemas de que se queden despleinadas. Y sucederá que, bueno, ya puestos a hacer un extraordinario, os pagan para que estéis al final de la ceremonia también para recomponer el peinado. ¿Puede ser? De momento esos casos se dan menos. Además, se dan menos. Quieren hacerse que estén bien, los nervios llegan hasta que salen a la iglesia o la ceremonia en este caso. Y a partir de ahí ya no necesitan de más. Quieren estar tranquilas y, por lo menos en mi caso, nos ha pasado pocas veces. Irene, ¿hay un tipo de peinado para la novia y otro tipo de peinado para la madrina de boda? ¿O depende de las edades también? Y bueno, pues del tipo que tengas, que todos... no sé, yo me he aficionado a este peinado. Y a lo mejor me iría bien otro, no lo sé. Pero bueno, que si hay para una cierta edad parece que se impone otro peinado o no deberíamos de andar... No deberíamos andar en esa. Yo siempre confío... o sea, es fijarse la personalidad de cómo es cada uno. Y en base a eso y a ver un poquito su estética y su forma de ser, de alguna manera, hablando con la gente ya más o menos te das cuenta de la seriedad o menos seriedad. Hay gente que con 60 años se siente joven y ahí no podemos entrar. Entonces tienes que adaptarte totalmente a las necesidades que la personalidad de esa persona te está diciendo. ¿Y el casquete o el sombrero se van imponiendo viendo las revistas internacionales, sobre todo las revistas regias? Sí, además cada vez más se están imponiendo, sí. Y la mantilla vuelve otra vez, como antiguamente... Hermosea todo eso. Hermosea todo eso, sí. Es como que todo lo de antes también empieza a volver. Los casquetes se están llevando muchísimo también. Qué bien, qué bien, hija mía. Bueno, pues antes de seguir adelante, ya hemos estado un ratito con las novias y ya hemos aprendido algo al respecto. Y ahora me gustaría que me hablaras de ti y de tu pequeña empresa, siempre saliendo de la peluquería allí donde os solicitan para trabajar. ¿Vale? Efectivamente. Empieza, dime, si esta era tu vocación desde chiquitita o, en fin, o fue circunstancial que te hicieras peluquera. Pues un poco las dos. Fue un poquito las dos. Yo hice una FP de peluquería hace muchísimos años. A partir de ahí, por circunstancia de la vida, pues tuve que compaginarlo con otros trabajos. Estuve trabajando en peluquerías algunos años y a partir de ahí me planteé en hacerme un máster de peluquería de plató, maquillaje, pues ese tipo de peluquería que no era de salón, que realmente con la experiencia que tuve en el tiempo que estuve trabajando en peluquerías no era quizá lo que más me atraía. Entonces investigué y vi que existía este tipo de cosas. Creé una página web, ¿vale? En la cual tenía enfocado varios perfiles, ¿no? Varios perfiles que poco a poco, pues costó que se posicionara la web en... Pues cuesta unos años en todo esto. Es un trabajo muy laborioso, que no creía que fuera tanto, pero lo es. Entonces, quiero agradecer a la persona además que me ayudó un montón a crear esta página web, que me ayudó un montón. Confío en mí desde el primer momento y ahí estamos. Y a partir de ahí empecé a hacer lo que más me salían eran bodas, invitadas y todo este tipo de cosas. Hago un pintacaras que otro. Y en un momento determinado ya no actúas sola, sino que necesitas trabajar con un pequeño equipo, ¿no? Efectivamente. Entonces llega la pandemia y me tengo que recluir en casa porque, pues bueno, por circunstancia de la vida me tengo que recluir en casa. Entonces yo no podía decir que no a mis clientes. Me quedé en casa. Un año tuve que estar encerrada y claro, me llegaban cosas y no podía decir que no. Entonces me ocurrió la idea de poder compartir con compañeras de la profesión y poder enviarles esos trabajos que a mí me entraban desde mi web y poder seguir con el trabajo aunque sea desde casa. Entonces de ahí se me ocurrió la idea de poder, claro, entonces estaba dedicando más tiempo pero de verdad me estaba entrando más trabajo porque yo con el tiempo que tenía los fines de semana, las bodas, comuniones, bautizos coincidían todas los fines de semana. Yo tenía que decir a veces que no por el simple hecho de que coincidían en fechas. Entonces en la pandemia se me ocurrió la idea esta de, como yo no podía hacerlo, de decir, bueno, pues entonces me iban saliendo trabajos y poco a poco empecé a hacer un equipillo de compañeras profesionales de la profesión en este caso y fue empezando pues a crecer la historia, empezaron a posicionarse en la web y empezaron a salir cosas ya que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Pues como multinacionales... Un ejemplo, maquillaje y peinados, pero también lo que tú dices, pintar la cara de los críos... Sí, pero además de pintar la cara de los críos, que es un trabajo que además quiero también tener en cuenta que es uno de los trabajos que más salen ahora mismo por parte de la web, pero yo quiero crear un, no quiero que sea un pintacaras al uso, ¿no? Entonces es como un pintacaras y son artistas del dibujo. Anda. Entonces no es lo mismo. No es el gatito o el perrito, vamos a pasar de esos dos personajes, ¿no? Sí, pero con unas cosas muchísimo más elaboradas, que es un artista de maquillaje que trabajan para hacer cuerpos enteros y demás. Caramba. Y hay muchas empresas que confían en esto, entonces diseñamos bocetos exclusivos para lo que nos pide el cliente. Eso ya es caracterización más que maquillaje, ¿verdad? Un poco de todo. Un poquito de todo. Claro, un poquito de todo. Es caracterización, depende de lo que pida el cliente, al final nos tenemos que ajustar a lo que pida. Y a partir de ahí, pues bueno, hay empresas también que, multinacionales, que vienen a hacer conferencias al IFEMA, por ejemplo, y entonces necesitan de tener un puesto de maquillaje y peluquería para las ponencias que hacen, que son durante a lo mejor 12 horas seguidas. De eso sale un montón de trabajo también. Y luego, pues eso, cosas como te contaba antes, embajadores en España que tengo como clientes fijos para entrevistas que tienen para su agenda tan agenteada. Y bueno, y así un poquito, poco a poco, hemos ido creciendo. Y ahora, claro, quiero darle una vuelta a la marca, de alguna manera, y a la imagen, porque está enfocado un poco en mí. Y ahora sí que estamos empezando a ser una agencia, y entonces empezar a crearlo desde ahí. ¿Y cómo se llama? Ya daremos la publicidad. Claro que sí. En agradecimiento. Y hacemos talleres de automaquillaje también y de beauty party. Sí, sí. Que eso también es importante, porque es algo que empezó también de una cosa así que... Defínemelo, el beauty party. Beauty party, bueno, pues empezó todo como una idea de crear como una fiesta entre amigas, que pudieran celebrar un cumpleaños, una despedida soltera, y poder tener un espacio que contamos con ello, que alquilamos para ese tipo de cosas, y tenemos un espacio como para ocho personas, más o menos, de cuatro es mínimo, ocho, y entonces es para automaquillaje o rutinas de belleza. Y entonces hay un descanso entre medias, que esto debe durar, depende de las personas, unas dos horas y media o tres, y a partir de ahí hay un descanso, y entonces si es un cumpleaños se les saca una tarta, se pueden poner música, pueden tomarse una botellita de vino, una copita, en el descanso, y luego os volvemos a subir, a acabar con el taller. Entonces pueden compartir en amigas un día especial. Y todos estos extras también los aportáis vosotros. También, por eso, que hemos hecho un popurrí de cosas. Qué completito, qué completito. Oye, en un rodaje determinado, ahí ya la actriz no decide qué peinado se tiene que hacer, ni la peluquera tampoco, sino que tiene que ser con el personaje que va a interpretar. Si es una pelujilla, tiene que ir de peluja. Si tiene que tener moño antiguo, tienes que improvisar un moño antiguo. Efectivamente, además debes leerte el guión como tal para saber el personaje, qué es lo que requiere. Es interesante. Es súper interesante. Todo este mundo es muy interesante, cada uno con su historia. Entonces hay que entender todo el trabajo de alguna manera para saber, poder dar un buen servicio al cliente. Y trabajar en las pasarelas de moda también es una experiencia bonita. Es una experiencia. Yo ahí tengo que decir que he colaborado con profesionales cuando empecé. No lo he hecho yo personalmente, porque es lo que te digo, que al final todo me surgió de esta manera. Cuando estaba empezando ya a enfocarme en todo esto, me surgió esta cosa. Y ya al final lo que estoy haciendo es dirigiendo un poco y organizando lo que es todo el trabajo y el seguimiento al cliente sobre todo. En los carnavales intervenir, ya hemos dejado lo de los niños, pero en los carnavales, por ejemplo, una famosa o un famoso necesita ir de una manera determinada, pues que se lo haga un profesional. Lo que nos piden, allí estamos. O sea, Halloween, carnavales, todo este tipo de cosas las hacemos también. Halloween es complicado, ¿eh? Es complicado, eso ya es más caracterización también, pero también tenemos un equipo de profesionales que son artistas de esto, es que se forman para hacer este tipo de cosas y con un resultado bastante positivo, la verdad. Te habías traído una chuletita porque te decías que ibas a estar nerviosa y por si se te olvidaba algo, pero me parece que al final lo has dicho casi todo, ¿verdad? Casi todo, yo creo que al final lo he dicho casi todo en otro orden, pero más o menos casi todo, yo creo. Una cosita, ¿hay tantos peluqueros, o sea, varones como peluqueras, o lo que yo decía al principio de la presentación del programa, todavía sois mucho más las féminas? Porque estoy pensando que en todas las poblaciones hay peluquerías y puede haber, y también barberías que se siguen llamando así también, pero me imagino que la peluquera, la mujer, tiene mucho más trabajo que el hombre, que a lo mejor le cortan un día el pelo y ya hasta que necesite recortarse otra vez ya no va, ya se peina un poquito a su manera, ¿es así o no? Sí, así es, las mujeres requerimos más de este tipo de servicios, aunque en el tema profesional cada vez nos comen el terreno los chicos de alguna manera. Por no decir ni el hombre ni los chicos en este caso. Hombre, es que tienen un aspecto formidable ahora desde la barbilla. Y trabajan muy bien. Que, bueno, esas barbas no son improvisadas, ni mucho menos. No, el tema de la barbería es un mundo aparte que yo ahí ya no me meto, eso sí que es verdad, que ahí no puedo opinar. Sí, 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 vaya. Bueno, pero qué interesante, ¿eh? Pues miren por dónde hemos tenido una peluquera para saludar y dedicar el programa a todas las peluqueras que estén viendo en este momento Déjate de Historias y el programa Relatos. Y nada, que vayamos a la peluquería, ¿eh? Que las pobres en la pandemia lo pasasteis bastante mal, como muchos otros profesionales. Y luego, pues mira, gracias a Dios os habéis ido rehaciendo, renovando. Y nada, y dejarse aconsejar por ellas, que cada temporada hay una moda distinta, pues hay que tenerla en cuenta también, ¿verdad? Eso es, las tendencias. Sí, las tendencias. Las tendencias, las tendencias siempre. Bueno, pues nada, Irene Copado, que sigáis teniendo mucho éxito, que no os falte nunca trabajo y que sigáis poniendo a la gente guapa. Muchísimas gracias. O incluso disfrazada, pero que se lo pasen bien. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Gracias, Maja. Bueno, pues aquí termina nuestro programa Relatos. Dentro de unas cuantas horas volvemos a estar con todas vosotras, con todos ustedes, ¿eh? Y no nos pierdan de vista ni de oído, que hay muy buenos programas en Déjate de Historias Televisión. Hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!